Saludos metaleros, hoy les traigo el unboxing del The World Is Our Vol. 1 de Motorhead Lo primero que nos encontramos es dos fotos del público chileno. El diseño interior viene con una foto de la banda y los tres discos que vienen en esta edición. Un DVD y dos CDs de audio. Excelente el diseño. Por la parte exterior vemos el número detrás con las pistas y la portada. Del lado izquierdo encontramos el librillo. Este librillo trae imágenes del concierto de Chile. Son imágenes de verdad buenas buenas que capturaron el momento que se vivió en ese concierto. The World Is Our Vol. 1 es el noveno álbum en vivo de la banda Motorhead. Fue lanzado el 22 de noviembre del 2011 y la mayor parte de este trabajo fue grabado en el Teatro Caupolicán de Santiago en Chile el 9 de abril del 2011. Además contiene escenas del concierto en el Best Buy de Nueva York el 28 de febrero del 2011 donde tuvo como invitados en un tema a Doro en la voz y a Todd Hume en la guitarra. También contiene escenas en el Manchester Apollo de Inglaterra del 16 de noviembre en el 2010 quien también tuvo un invitado que fue Michael Morkle. Como dato curioso, en la edición europea viene un error de impresión donde en la sobreportada el primer tema es Iron Fist y dentro del disco podemos ver que viene como primer tema We Are Motorhead. En realidad el primer tema es Iron Fist. Bueno metaleros, esto es todo el unboxing del Motorhead The World Is Our Vol. 1. Si te ha gustado este video por favor dame un like y suscríbete a mi canal. Estaré subiendo un unboxing cada semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!